Mientras se ve en mi casa sola vez Mientras no lo harán, no le das tu chana Mientras no cabezas, no te das tu piedras Y que la vida te quede Con las cosas que se dan No me da cuenta que sin más Mientras no te das tu piedras Mientras no te das tu puerta, no te das tu piedras Los dolores que están de cerca Nadie se va a luchar Y después está Y después está ¿Cómo dicen? Cuando te vas No te vas Y en el verano Las cuantas tú Y en tu amor Muchísimas gracias Finkanzo Por invitarnos a este momento Nos amamos mucho Finkanzo 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 Finkanzo